María y Paco, Paco y María, yo os voy a pedir un favor enorme. Le recordamos al personal que son las 12 menos 20, riguroso directo, porque de otro no hay. Yo voy a enseñar una cosa, que creo que está prácticamente sin terminar. Le faltan los patrocinadores y demás, pero espero que no nos riñan. Señores, este es el cartel de Carmina o Revienta. Y yo voy a pediros, este es el de la sección oficial del Festival de Málaga, por eso vienen los patrocinadores y demás, que no te riñan mucho. Me faltan los premios, los de esto, pero claro, no, no, esta es la base, este es el auténtico. Pero esa es Carmina. Yo voy a pedir a los dos que me echéis una firmita y os voy a pedir también que en algún momento se lo hagáis a llegar a la Carmina y que la Carmina me lo firme. Que lo firme y que le dé ella un beso, esto de Carmín. Paco León, es todo tuyo, tu cartel. ¿Tiene ya Paco León en la cabeza la próxima peli? No, espérate que estrenemos esta, espérate. Paco, la dedicatoria es la que tú quieras, Manu, es mi nombre. Qué chulo los colores, ¿no? Sí, la tenemos. Señores, lo prometido ha estado a punto de ser duda. Mientras Paco y María me van firmando el cartel de Carmín no revienta, yo dije que iba a estar y al final a su manera, pero ha estado en la semana más larga hoy. Eva González, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Uy, 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 qué de aplausos, por Dios. Eva, tenemos hoy a Paco León y a María León por aquí. Ay, mi niña. Ay, mi niña, Paco sí sabía que iba, a María no lo sabía que iba. ¿Cuál ha aparecido María León por aquí? Ella ha hecho la broma de que entraba por teléfono y después entraba. Ahora la gente está expectante. Tú estás en Madrid, ¿no? Yo estoy en Madrid, yo estoy en Madrid. Tú no te preocupes que no me da tiempo a llegar. Eva González. Dime, la gente te estará preguntando, ¿van a hacer público ya lo suyo, Manu y Eva? ¿Qué está pasando aquí? No, todavía no, Manu, no cuenten nada todavía. Vale. Darle a toda la gente un pequeño adelantito. ¿Lo decimos ya o qué? Tú y yo tenemos algo juntos. Tenemos muchas cosas juntas. Vamos a pasar un verano juntos, todo el verano. Todo el verano. Con hermano. Sí, yo en invierno me pongo gordo. Lo veo bien. Señores, hoy está Eva González aquí porque a partir de ahora nos van a empezar a ver junto, con el permiso de don Cayetano Mediante. ¿Por qué, Eva González? Díselo tú al personal. Pues que el Manu y yo vamos a empezar un programa juntos, hombre. Esto merece un aplauso. Pues estoy muy contenta, muy contenta, muy ilusionada. Tengo muchísimas ganas de trabajar con el Prenda Este, porque sé que me voy a reír muchísimo. Así que nada, que espero que le guste muchísimo a todo el mundo, porque yo estoy segura de que me voy a reír lo más grande. Así que con eso a mí ya me compensa. ¿Y ahora qué le gusta a la gente? Lo de... Yo espero que sí, que a la gente le guste. Nos han dejado a los dos ahí, a los dos puntales de la cadena de los programas. Eva González, que yo lo voy a hacer porque lo vamos a hacer estupendamente, porque la gente se va a reír un montón, pero yo quiero que después de cada programa hagamos honor a tu programa y al mío y hagamos la noche más larga o se llama copa, como tú quieras. Se llama copa. Se llama copa. No estaría mal, no estaría mal. De todos modos, yo digo, Manu, que esto del Canal Sur lo tendrán tan claro, porque claro, yo no sé con lo que va a salir ahí, ¿eh? Bueno, pues si no, pues ya está, pues ya, amor, veranito. Tú no te preocupes, seguramente haya más gente para cantar copa en septiembre, tú por eso no te hago todo. Eva, nos vemos... Esto es lo que me da miedo a mí. Nos vemos tú y yo ya, para empezar a preparar. Nos vemos ya, nos vemos ya, ya, ya. Que va a estar todos los días de domingo a viernes en el sitio de Arrayán, que hostia, como duremos lo mismo. Como duremos lo mismo. Como duremos lo mismo, nos hacemos de oro, nos vamos ahí. Como duremos lo mismo, qué bonito, nos vamos a hacer viejos juntos, Eva González. Anda, anda, mi sueño cumplido. Dentro de un par de semanitas ya nos pondremos pesados con la fecha del estreno y estamos ahí con un par de nombres barajando, pero que sepa todo el personal que Eva y un servidor, Eva lo hará magníficamente y yo intentaré estropearlo en la medida de lo posible, nos vamos a ver todo el verano en Canal Sur. Eva, un aviso, intenta no enamorarte de mí. No, yo, me va a costar, me va a costar, ¿eh? Porque tú sabes que yo tengo mi cosita contigo. Pero bueno, se intentará. De todos modos, antes, no me cuelgues todavía, leñe. Yo pensaba que íbamos a empezar con cuergatú, no cuergatú. No, por eso yo te estoy diciendo no me cuelgues todavía, amor mío. Venga, dime, dime, cuéntame. No, que nada, eso, que quiero mandar un beso muy grande a Paco y a María. Un beso grande. Que tengo muchas ganas de ver que Armino revienta y que ahí voy hasta yo también. Pues un besito, te queremos, Eva González. Te veo prontito. Venga, un beso fuerte. ¡Qué guapa! Adiós. Adiós. Qué buena pareja, qué bien. Sí, no. A mí me da muchas cosas hacer esta broma delante tuya, María, porque lo nuestro va más o menos para adelante. Hombre, yo me he puesto un poquito salosa, pero bueno, voy a dejarlo ir. No pasa nada, tú ya somos dos. Ya has dicho que con tu hermano no te valía. ¡Oh! Aquí ahora mismo por descarte le toca al gordo. María y Paco, decirme que me habéis puesto, supongo que con mucho cariño, en ese cartel de Carmino revienta, que vamos a recordarle al personal que acabe de conectar con nosotros, que se estrena el 5 de julio, Paco, en iTunes, en DVD, en los cines, en cualquier plataforma que al personal se le ocurra. O sea, el que quiera ver Carmino revienta va a poder verla y va a poder disfrutarla. Va a poder ver la película desde, pues eso, 1,95 creo que es lo mínimo. Y eso, en internet, DVD y en cines. Ahora os voy a preguntar una cosa a los dos. Yo he preguntado antes si tú habías pensado en otra actriz. Pero, ¿le habéis escuchado a tu madre que le haya entrado el gusanillo? O sea, ¿ella ha dicho una y me retiro? ¿O se acaba de abrir la carrera profesional de Carmina? No, no, es que tiene propuestas y la cosa... Y yo creo que ha nacido una estrella. ¿Qué dice, Paco? Sí, 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 sí. Están llegando guiones y ahora los tengo que ver yo y a ver qué tal. Pues negociarlo, pues negociarlo. Pues señores, ha llegado el momento de que veamos cómo ha quedado el Sevilla con todos ustedes Miguel Ángel Rodríguez. Tiene un toque de... La pinca de matón chungo de aquello, ¿eh? Tiene un toquecito de... Camello, medio camello, medio matón. No, pirata del Caribe. Siempre. Pirata, pirata. Ya pureta, ya pirata no, ya pureta del caribe. Pues señores, queda mono, ¿no? Queda precioso. Te veo al final del programa. Espero. Y esta noche no vamos a ir de fiesta, ¿no? ¡Oh, qué novedad! Señores, el nuevo Sevilla, posiblemente cuando vayan a verlo al teatro, presentando The Hall, este sea el Sevilla. Qué cosa más bonita, ¿eh? Cómo suena a jolá The Hall. Qué bonito, ¿eh? De eslogan, a jolá The Hall. Con todos ustedes, el nuevo Sevilla. Venga, nos vemos. Nuevo Sevilla tiene nombre como de... ¿Verdad? De barriada, ¿no? De barriada de VPO. Nuevo Sevilla. Nuevo Sevilla, con ajardinado. Mil metros ajardinados. Paco y María. María y Paco. Por ir rematando esto y por ir cerrando esto, ¿cuánto tienen Paco y María y Carmina inevitablemente de andaluces y cuánto sale sin querer? Porque yo creo que lo de estar orgulloso de ese andaluz, como que ya se nos queda hasta corto. Lo de ese andaluz se es y los demás te lo ven con cierta envidia o con cierta admiración, pero que uno no tiene por qué estar ni orgulloso. Es una cosa que ustedes lo lleváis muy a gala. Ni lo potenciáis ni lo disimuláis. Lo sois y os va de momento de puta madre y uno que sale gran. Sí, sí, es que tú lo has explicado tan bien. Sí, es que no sería yo capaz de mejorarlo. Sí, la historia es que uno es, ¿sabes? No hay que ni forzarlo ni... Y la relación que cada uno tiene con su tierra, ¿sabes? Para mí es como la familia también, ¿no? Que no te la toquen, ¿sabes? Es que tú te la puedes criticar porque para eso eres... Para eso es tuya, ¿sabes? Y tú conoces a tu familia y todo. Dice un amigo mío que la verdadera felicidad radica en saber elegir a tus padres. En este caso lo estáis bordando. Paco, para terminar, va a sonar tópico, pero ¿qué le deseas de aquí en adelante a María León? Está que siga como va. Si acabas de llegar ahí, miras cómo estás. Que siga por donde va y que me enseñe a mí y que qué hace, ¿sabes? Que me enseñe a mí algo. Y María León, ¿qué le deseas a Paco León en la salud y la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza para todos los días de tu vida? Para todos los días de mi vida, que no me falte. Lo primero a mí, eso egoístamente. Y que no deje de darnos, regalarnos cosas. Tanto como espectáculo de teatro, como película, como lo que haga, que todo lo que hace es oro. Por Dios que no nos deje de dar ahora. Sí, sí. Ahora, ya la ve cogido. Ya la ve cogido el gustillo. Decidme que habéis estado cómodo aquí. Sí. Y decirme que vais a volver cada vez que haya una excusa para veniros. Sí, yo te lo prometo así seriamente. Pues, señores, yo espero... Me pongo en serio, me pongo en serio. Espero que este programa, este programa o algo muy parecido, vuelva en septiembre. Pero si no volviera, volviese. Ha hecho un placer y ha sido un placer terminar estos 99 semanas más largas con dos craídos genios como Paco León y María León. Gracias. Gracias.